Parte desde el Colegio de Farmacéuticos y apoyada por la Dirección de Atención Primaria de la Salud para integrarnos con la comunidad y poder enseñarles a usar los medicamentos. En realidad es hacer un uso adecuado del medicamento, ¿no? Para en el marco de la prevención y de la promoción de la salud. ¿Cómo ha surgido la idea de generar este taller? En realidad es sobre un curso que estoy haciendo y nos piden que como servicios farmacéuticos integremos el equipo de salud y lleguemos a la comunidad. Entonces, bueno, surge la idea esta de los talleres que son en distintas fechas. Es el mismo taller, nada más que para facilitar el acceso de la comunidad los integramos en distintos lugares que están pautados y en distintos horarios. Bueno, un tema muy importante teniendo en cuenta, bueno, la costumbre que existe de automedicarse, algo sobre lo que advierten de manera repetida los profesionales de la salud. Justamente, el taller es para eso, para advertir que los medicamentos tienen que ser bien usados porque el uso inadecuado puede traer consecuencias que en vez de curarnos nos van a enfermar más. ¿De qué manera y entre qué fechas aproximadas y lugares se va a estar realizando este taller? Como les decía, es un taller único que se va a repetir en fechas uno por semana que van desde este viernes hasta el 15 de noviembre. Para mayor información se pueden dirigir al Colegio de Farmacéuticos y llamar en el horario de 11 a 14 al teléfono 434 430.